Buenos días, bienvenidos todos ustedes, bienvenidas las empresas asociadas, bienvenidos y agradecidos a los ponentes de la jornada de hoy, bienvenido y agradecimiento a la Administración General del Estado. Yo creo que era esperada esta jornada sobre fiscalidad que Digitales se ha apresurado a convocar. Justo ha caído en medio de un gobierno que será gobierno de funciones durante bastante tiempo, pero pensamos que más vale cuanto antes se prepare, se conozca la posición del sector respecto a un tema tan especial como la fiscalidad, mejor. Yo creo que este es el sector, el sector digital, es el sector puntero, el sector que encabeza el desarrollo, el sector que va a definir en qué lugar estará España dentro de diez o veinte años. Como todos ustedes saben, España, debido a muy diversas causas, pierde el tren de la revolución industrial hace doscientos años y España fue desde entonces hasta hace poco la anomalía europea. Mientras desde mil ochocientos los países europeos iban subiendo de renta, España hasta mil novecientos cincuenta largos tenía trescientos dólares de renta per cápita, es decir, menos de un dólar diario. Hemos pagado el no haber cogido ese tren de la revolución industrial largamente y de alguna manera lo seguimos pagando. Estamos en presencia de otra revolución, la revolución tecnológica, la revolución digital y España no puede permitirse el lujo de perder el tren de esta revolución. El no perder el tren, el cogerlo, el cogerlo en buenas condiciones va a suponer que España sea un país puntero, ya lo es en algunos aspectos del sector, en los próximos años. Nuestros hijos y nuestros nietos se merecen, por tanto, que dejemos al lado trifulcas y desacuerdos y vayamos caminando para propiciar un futuro mejor. Yo creo que es natural que todo el mundo se queje de la fiscalidad que le afecta, por tanto, eso es algo a descontar, pero yo querría hacer una defensa de por qué el sector pide una fiscalidad justa, una fiscalidad equilibrada, una fiscalidad razonable. Si a este sector que encabeza, que es la punta de lanza del desarrollo, se le somete a una fiscalidad exagerada, va a suponer una pérdida de competitividad. Y no hay que olvidar que, además de estar en medio de una revolución tecnológica, estamos en un proceso de globalización, con lo cual nuestras empresas tienen que competir, no con otras empresas establecidas en España, sino que tienen que competir con todo el mundo. Un exceso de fiscalidad perjudicará el desarrollo del sector porque le hará perder competitividad. La sobreregulación también perjudicaría, perjudica y perjudicará al sector en la medida en que supone una mayor carga. En tercer lugar, una fiscalidad exagerada desincentiva la inversión. Espero que ahora tengamos oportunidad de ver lo que significa, en términos reales, esa inversión y la urgencia que tiene. Y en cuarto lugar, porque esto es de los primeros principios del derecho tributario, evitar la doble imposición. Yo creo que no debemos discriminar al nacional frente al extranjero para hacer al nacional de peor condición. La Unión Europea está evitando, lleva muchos años evitando el proteccionismo a la empresa nacional. Ahora se trata del otro extremo, de no perjudicar al nacional en aras de lo que llamamos el level paying field que todos conocéis. También pediríamos simplicidad. La complejidad supone una carga administrativa y no solo administrativa, enorme. España tiene 17 comunidades autónomas, tiene 9.000 municipios, que cada uno vaya por su lado, supone para las empresas un trabajo y un engorro tremendo. Y por último, lo digo como abogado, se echa en falta, yo estoy seguro que no es la administración, se echa en falta una mayor claridad en la redacción de las leyes. Es ya un clamor el que hay leyes, no que sean buenas o malas, que no se entienden. Y lo malo de no entender una ley es que es susceptible de interpretaciones distintas. Y si es susceptible de interpretaciones distintas, origina inseguridad jurídica. Los impuestos deben ser claros, concisos y terminantes, y que uno vea, sepa con claridad dónde empieza y dónde termina el hecho imponible. Yo creo, creemos que se necesitaría una fiscalidad de nueva planta. El que no haya, como la cebolla, unas capas de fiscalidad unas detrás de otras que al final originan esa confusión que les digo. El propósito de Digitales hoy es hablar tranquilamente y libremente de cómo afecta la fiscalidad al sector y hacer unas propuestas que entendemos razonables para las distintas administraciones públicas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias a todos y a todas que se dice ahora por invitar al confidencial. La verdad que la labor de este moderador es muy sencilla. Es decir, esta gente son muy moderados y poco tiene que decir el moderador. Y gracias, por supuesto, a la Asociación Española para la Digitalización por invitar al confidencial. Yo creo que el tema es utópico decir que el tema de los impuestos es apasionante, pero desde luego pocos temas llevan en candelero prácticamente desde que el famoso, desde que el gran Colbert dijo aquella célebre frase de que el arte de sacar impuestos es desplumar al gansos y que se dé cuenta y no emita demasiados graznidos. Yo creo que me da la sensación de que aquí hay mucho desplume, pero sí que hay mucho graznido en el sector. Ya digo, el formato es muy sencillo. Yo voy a dar la palabra a cada uno de ellos. Voy a hacer una breve introducción desde su currículum. Tendrán como ocho minutos cada uno para hacer una primera intervención sobre los temas que más les interesa. Y luego yo haré algunas preguntas y si alguien del público quiere hacer a su vez alguna pregunta a los participantes, pues aquí están para responder. Y en primer lugar vamos a dar la palabra a Lorenzo Avelló, subdirector general de Ordenación de Telecomunicaciones en la Secretaría de Estado para el Avance Digital. Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo Oceo y funcionario de la Administración General del Estado desde el año 1994. Máster en Dirección de Sistemas y Tecnología de Teleinformación y las Comunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha estado destinado a la entidad pública empresarial Correos y desde el año 96 ha ejercido diferentes puestos en la Dirección General de Telecomunicaciones y en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Lorenzo, es tu turno. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. En primer lugar quiero empezar agradeciendo la invitación que Digitales realiza a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información a participar en este foro sobre un tema que es importante abordar como es el de la fiscalidad y quiero poner de manifiesto el acierto de Digitales y de Eduardo Serra y de Alicia Richard como personas visibles de la asociación por iniciar este diálogo y este ciclo de sesiones en un aspecto que como ya ha dicho Eduardo Serra pues no es muy atractivo como es el de la fiscalidad pero que es necesario abordar porque supone una parte importante de los costes e interfiere bastante en la actividad que puede realizar un operador. Aquí a los operadores sí respondrán mucho más concretamente como puede interferir el sistema tributario en el ejercicio de su actividad propia, con lo cual pues en primer lugar agradecer la invitación y destacar el acierto de hablar de este tema que en un principio puede ser árido pero que es necesario abordarlo. Haciendo una primera reflexión sobre el sistema tributario específico en el sector de las telecomunicaciones no tanto del sector digital que es esta mesa redonda Eduardo Serra ha hablado de un sistema tributario justo lo del sistema tributario justo de la justicia es lo que los juristas llamamos un concepto jurídico indeterminado y puede ser objeto de numerosas interpretaciones y puede afectar numerosas variables. Yo no voy a entrar en el debate de si el sistema tributario es justo o no y hay otras personas más cualificadas para calificarlo lo que sí creo que el sistema tributario en materia de telecomunicaciones es el que es. Este es el que tenemos y a partir de ahí tenemos que analizar si es necesario seguir con él o adaptarlo o modificarlo. En ese sentido yo creo que es necesaria una clara reconfiguración del sistema tributario de las telecomunicaciones principalmente por dos motivos. En primer lugar porque se ha demostrado que este sistema tributario ha generado una enorme conflictividad judicial no hay prácticamente ningún tributo que afecte a un operador de telecomunicaciones que no haya sido objeto de recursos, de cuestiones prejudiciales, de sentencias que han ido perfilando en la medida de lo posible el contenido y el alcance de los diferentes tributos dentro de los límites de lo que pueda alcanzar una jurisprudencia porque una sentencia puede determinar que determinado camino no es el adecuado para hacer determinada actividad de grabar una actividad económica o un hecho objetivo pero una vez dicho que ese camino no es el adecuado se puede abrir un abanico de posibilidades y dentro de esas las diferentes administraciones tributarias van actuando y genera a su vez otro tipo de recursos, de pleitos hasta que se va perfilando concretamente. Entonces entiendo que esta situación judicial que se ha producido en el sector tributario de las telecomunicaciones no es el adecuado, genera importantes costes de oportunidad para los operadores y para las haciendas públicas y que es necesario iniciar un diálogo para intentar llegar a un consenso en el que se pueda llegar a un punto de equilibrio entre la necesidad de las haciendas públicas de grabar determinadas actividades y las aportaciones que desde el punto de vista tributario tienen que realizar los operadores. Por lo tanto es necesario aclarificar el sistema y para eso yo abundaría intentar buscar un sistema mucho más sencillo, más uniforme. Estoy totalmente de acuerdo con la afirmación que se ha hecho que esto no tiene que ser como una cebolla en el que hay un núcleo de impuestos y hay que ir añadiendo impuestos sino que hay que reconfigurar el sistema en su totalidad y por tanto buscar en definitiva la seguridad jurídica que tanto Hacienda como los operadores necesitan para poder cada uno realizar sus actividades y servir a sus intereses. Y un segundo motivo que coayuva a considerar que es necesaria una clara reconfiguración del sistema tributario de las telecomunicaciones es que estamos por suerte yo creo en un mercado que está en continua evolución sujeto a la innovación, se están transformando radicalmente las bases de ese mercado con carácter permanente y eso también se debe trasladar al sistema tributario. El sistema tributario que existe en materia de telecomunicaciones digamos que puede estar definido hace 15 años o incluso más cuando ahora el mercado de las telecomunicaciones que hay ahora mismo en nada se parece al mercado que existía hace 15 años y eso no solo tiene que, esta realidad, esta nueva realidad del mercado no solo se tiene que afrontar desde el punto de vista regulatorio, sectorial como norma principal, ya sea el código europeo de las comunicaciones electrónicas o la ley general de telecomunicaciones, sino también desde los diferentes ámbitos que afectan a todo el sector y entre ellos el tributario. No puede ser que en un mercado donde ahora hay claramente una convergencia de servicios, hay una clara compartición, se va a hacer una clara compartición de redes, el sistema tributario siga hablando de unos regímenes donde se estaba en un proceso de incipiente liberalización cada operador desplegando su propia red y prestando servicios que ahora mismo no se prestan. Ha habido irrupción de nuevos operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas aunque no tengan red propia y que ya se han hecho eco, por ejemplo, en el código europeo, ya son estos los denominados OTTs, ya son calificados como operadores de telecomunicaciones y por tanto compiten claramente en el mercado. Y desde el punto de vista no solo regulatorio principal, sino desde el punto de vista tributario, es necesario también hacer frente a esa nueva realidad. Y como sabemos en materia tributaria, como estamos sujetos al principio de reserva de ley, pues es verdad que determinados procesos a la hora de definir tributos llevan sus procesos legislativos y sus diálogos en sede parlamentaria, que son más largos que otros, que otro tipo de actuaciones a nivel regulatorio, pero es necesario abordar la cuestión. Yo creo que ha llegado claramente el momento, ya no solo de reconfigurar el sector, que es lo que intenta hacer frente el código y la transposición del código a través de una nueva ley general, que eso se tendrá que hacer y podrá tener la valoración que se tenga, pero también tenemos que abordar el sistema tributario y ahí yo creo que todos los que estamos aquí en este foro tenemos bastante que decir y es importante la opinión de todos. Muchas gracias, Lorenzo. Comentaba antes Eduardo Serra que uno de los temas que preocupan al sector, y yo creo que en todos los sectores de la actividad productiva, tiene que ver con la doble imposición. Bueno, creo que es un tema que a María Olmo le preocupa. Ella es directora fiscal de Orange y nos va a hablar bastante sobre ello, vinculado fundamentalmente al impuesto a actividades económicas. María es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Fiscalía por el Instituto de Empresa, con honores. Comenzó su carrera profesional en Baker & McKenzie, en el despacho de abogados, y en el año 2000 se incorporó a Garrigues como asociada al Departamento de Fiscalía. En 2014 se integró en Orange para liderar el Departamento de Fiscal y desde entonces ha tenido la oportunidad de colaborar en operaciones trascendentales para el grupo como en la compra de Yastel. Cuando quieras, María. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Por supuesto, muchas gracias. Es un placer participar a través de Digitales y sobre todo tener la posibilidad de compartir con expertos del mundo de la política, de la administración, de las empresas, abogados, asuntos que a los operadores nos preocupan y mucho por el enorme impacto de algunos tributos que aparentemente pasan desapercibidos, seguramente para la inmensa mayoría de empresas. Yo tengo que reconocer que desde que estoy en Orange tengo un especial interés por conseguir mucho en la modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas. Cuando yo estudiaba el impuesto en la carrera y después haciendo mi máster, el Impuesto sobre Actividades Económicas, muchos recordaréis que es un impuesto que pasaba completamente desapercibido. Es un impuesto que tenía y que sigue teniendo en realidad hoy todavía un eminente carácter tensal, por supuesto también recaudatorio como todo tributo, pero ese carácter tensal, que incluso se desprende de la propia definición del hecho imponible, no como realización de una actividad, sino, dice textualmente la norma, como la mera realización de una actividad económica, lo cierto es que en el mundo del sector de las telecomunicaciones no se cumple para absolutamente nada. El IAE es un impuesto sin ningún tipo de trascendencia en el EBITDA de la inmensa mayoría de los contribuyentes por el IAE. Y sin embargo, para el sector de las telecomunicaciones es un gravamen absolutamente desnaturalizado y totalmente desvirtuado y nada adaptado a nuestra realidad. Y eso nos hace pagar unas cantidades ingentes de dinero todos los años. El IAE del sector, como conoceréis, tenemos tres epígrafes, telefonía fija, telefonía móvil, tenemos datos. El impuesto es un impuesto que por lo extraordinariamente caro que es, os decía, está desnaturalizado y hasta el punto de que se ha convertido en un tributo necesario o que podríamos categorizar como necesario para el desarrollo de la actividad de telecomunicaciones. Y por eso, en mi opinión, y así es como lo estamos defendiendo, creemos que es un impuesto que cae o que debería caer bajo el amparo de las directivas comunitarias y en particular de la directiva autorización y que por ese motivo es contrario a derecho comunitario. Porque los requisitos que exige la directiva para que un tributo esté amparado por la misma y sea válido, sea legal, no se cumplen. Y sobre todo estoy pensando en dos requisitos. Por un lado, no es un impuesto proporcional y además es un impuesto discriminatorio. El impuesto es discriminatorio frente al resto de contribuyentes porque, como os decía, el resto de contribuyentes paga un IAE sin ningún tipo de impacto en las cuentas de resultados. Es también un impuesto discriminatorio en el propio sector porque la telefonía móvil, de una manera que yo todavía no soy capaz de entender y de justificar, está sobregrabada respecto de la telefonía fija. No tiene sentido dar más valor económico a un abonado del móvil que a un abonado del fijo. Para que todos nos entendamos, los abonados del fijo pagamos 137 euros, creo que es, por cada mil abonados, mientras que para el móvil pagamos 637, creo que es, euros por cada mil abonados. Pero si el abonado es el mismo, el abonado hoy en día es el mismo. El servicio de telecomunicaciones hoy en día no se concibe si no se vende paquetizado. El cliente de un servicio de telecomunicaciones quiere fijo y móvil y no se puede entender el uno sin el otro. Y sin embargo, el valor económico que se está dando al abonado del móvil es casi 5 veces superior al valor que se está dando al abonado del fijo. Y también es discriminatorio respecto de los operadores móviles virtuales. Porque los operadores que contamos con infraestructura móvil para prestar nuestros servicios pagamos la friolera de 650 euros por antena. Cuando los operadores móviles virtuales contratan servicios de interconexión para prestar el mismo servicio y sin embargo esas cantidades no las pagan. Es un impuesto claramente discriminatorio. Y es un impuesto en absoluto proporcional. Efectivamente, estoy preocupada porque es una realidad evidente el de la doble imposición. Yo cuando preparo las alegaciones para recurrir el IAE, que lo recurrimos por supuesto todos los años, pues insisto mucho en la contrariedad del IAE respecto de la directiva de autorización. Pero si hay una alegación que me creo hasta el final es precisamente el de la doble imposición. Porque nuestros abonados, un abonado que, no un abonado, sino la inmensa mayoría de nuestros abonados reciben servicios de fijos, reciben servicios móviles, reciben servicios de internet. Y de acuerdo con la Dirección General de Tributos, esos abonados pues deberían tributar hasta tres veces. Y si eso es tan contrario a los principios de técnica jurídica, lo que me parece ya increíble es que cuando hablas de estos temas con la administración tributaria, no parece que hayan caído en el asunto. Yo hablo con la Delegación Central y efectivamente, al explicarlo, se dan cuenta de que se produce hasta una triple imposición. Pero la propia administración no ha llegado a caer en ese asunto. Y bastaría con reformar el tributo a través de una ley de presupuestos generales que se está utilizando para tantas cosas para intentar mitigar ese efecto. Porque además no se trata, y ya con esto termino, no se trata solamente de que, porque ese es un argumento desgraciadamente muy ingenuo, no se trata de que los operadores paguemos menos por IAE. Claro que deberíamos pagar menos, pero a costa o a cambio de resolver un problema técnico de doble imposición. Se trata además de aprovechar un impuesto para agravar a los que no están siendo agravados. Y me explico. Porque estamos, hay un debate, un debate infinito, ahora un poco más tranquilo con todo lo que ha ocurrido, sobre el impuesto digital. Pero el IAE es un impuesto que agrava a las compañías no residentes. Aunque no se encuentren establecidas. Es más, cuando se regulan las exenciones de IAE en la ley de haciendas locales, como conoceréis, se regulan exenciones por debajo de un millón de euros de facturación. Pero ese límite no se aplica a las compañías extranjeras sin establecimiento. A lo que voy es que una compañía extranjera que presta un servicio en España tiene que pagar IAE porque lo dice la ley de haciendas locales y sin embargo la administración tributaria no está exigiendo el IAE a esas compañías extranjeras. Tenemos una ley de haciendas locales, tenemos un IAE que no entra en conflicto con convenios de doble imposición, no es un impuesto indirecto, podríamos haber aprovechado todo lo que nos puede dar el IAE de sí y sin embargo no lo hemos utilizado. Tenía aquí apuntados para que no se me olvidaran algunos ejemplos que realmente son para llevarse las manos a la cabeza. pongo los siguientes ejemplos ¿a qué nos suena comercio al por menor fuera de establecimiento comercial? ¿a qué nos suena explotación de apartamentos privados a través de empresas organizadas? ¿a qué nos suena intermediarios del comercio o comercio al por menor por correo? Pues a mí a día de hoy todo eso me suena a compañías deslocalizadas que están obteniendo cantidades millonarias de beneficios en España y sin embargo el IAE de estos epígrafes que por supuesto están desactualizados nos lleva a cuotas nacionales de entre 400 euros y 1500 euros al año. Creo que el IAE es un impuesto que la administración no está aplicando se está dejando de lado a los no residentes y que además tiene la obligación la necesaria obligación de actualizarlo para agravar a todos a todos los que realizan actividad económica y por supuesto para resolver un problema enorme que es el de la doble imposición. Gracias María ya les había indicado que estaba muy preocupada sobre todo además la sorpresa que yo creo la falta de actualización de la legislación he visto a algún gente del público arquear las cejas cuando has dicho la diferencia entre el móvil y el fijo me parece que cualquier individuo nos parece que todo sea igual y efectivamente no lo es comentaba antes Lorenzo del tema de los nuevos operadores de telecomunicaciones que están penetrando en el panorama de las telecos y si hay un sector digamos donde está entrando es en la industria de entretenimiento la industria de la televisión y ahí quiero que participe Álvaro Rico responsable de la asesoría fiscal telefónica de España sobre la tasa de radio y televisión española fundamentalmente Álvaro ha sido responsable de la asesoría fiscal de distintas empresas del grupo telefónica y en la actualidad es responsable de la asesoría fiscal de telefónica de España licenciado en administración y dirección de empresas por la universidad complutense máster en asesoría fiscal y MBA por el instituto de empresa cuando quieras Álvaro gracias Carlos bueno en primer lugar me quería sumar al agradecimiento que han realizado todos mis compañeros por la invitación que nos ha otorgado Digitales y también agradeceros a todos vosotros vuestra presencia yo os voy a hablar de una cuestión que nos preocupa tremendamente a los operadores de telecomunicaciones que es la denominada tasa de televisión coloquialmente así es como la llamamos o aportación de financiación de radio y televisión española yo entiendo que muchos de vosotros no habéis oído hablar de ello y entonces os voy a intentar explicar de forma breve en qué consiste para poder entenderlo nos tenemos que remontar a agosto del año 2009 en agosto del año 2009 el gobierno decidió aprobar la ley 8 para 2009 de financiación de radio y televisión española cuál era la finalidad de esta ley la finalidad de esta ley no era otra más que introducir un marco de financiación para el ente público que renunciaba a los ingresos de publicidad que tenía hasta la fecha y se iba a nutrir a partir de ese momento de aportaciones que iba a realizar tanto los operadores de telecomunicaciones como los operadores de televisión en virtud de esta ley los operadores de telecomunicaciones teníamos que financiar y teníamos que pagar el 0,9% de nuestros ingresos los operadores de televisión en abierto el 3% de sus ingresos brutos de explotación los operadores de televisión de pago el 1,5% de sus ingresos brutos de explotación todas las empresas aquí representadas en la actualidad estamos ofreciendo servicios convergentes servicios que tienen por un lado conectividad y por otro lado tienen televisión eso es lo que significa es que nos vemos obligados a tener que pagar esta aportación por un lado en el 0,9% como prestadores de servicios de telecomunicaciones y por otro lado en el 1,5% como prestadores de servicios de televisión de pago como no puede ser de otra forma los operadores desde el año 2009 hemos venido cumpliendo con esta obligación y durante esta década hemos pagado la nada desdeñable cantidad de 1.200 millones de euros pero yo me pregunto y os pregunto a todos vosotros ¿por qué el sector de las telecomunicaciones tiene que efectuar este pago? la explicación la encontramos en la exposición de motivos de la ley la exposición de motivos de la ley dice que tendrán que pagar estas aportaciones aquellos sectores aquellas empresas que se ven beneficiadas identifica como beneficiados por un lado el sector de las telecomunicaciones y por otro lado a los operadores de televisión en el caso de los operadores de televisión en abierto yo creo que es fácilmente comprensible que se pueden ver beneficiados ¿por qué? porque tienen la posibilidad de capturar aquellos ingresos vinculados a la publicidad que deja emitir Radio Televisión Española en el caso de los operadores de televisión de pago ya es más difícilmente comprensible los operadores de televisión de pago se financian de los pagos que hacen sus abonados apenas incorporan publicidad porque perderían atractivo luego es muy difícil que capturen esos beneficios pero ¿y los operadores de telecomunicaciones? ¿qué beneficio tiene un operador de telecomunicaciones? los operadores de telecomunicaciones prestamos servicios de telefonía fija prestamos servicios de telefonía móvil prestamos servicios de acceso a internet pero ninguno de estos servicios incluyen publicidad ni lo incluye en el año 2009 ni lo incluye en la actualidad además en el hipotético caso en que la publicidad que dejara de emitir Radio Televisión Española hubiera ido al mundo audiovisual quien hubiera capturado esos ingresos son los propietarios de espacios publicitarios en internet que no somos los operadores los operadores lo único que ponemos son las redes en ningún caso somos los propietarios de esos espacios publicitarios incluso si me apuráis yo diría que no solamente no nos hemos visto beneficiados nos hemos visto perjudicados el sector de las telecomunicaciones es uno de los principales sectores inversores en publicidad de España invertimos muchísimo en publicidad en anuncios para publicitar y comercializar nuestros productos y servicios lógicamente al reducirse el número de players que hay en el mercado la publicidad se encareció y por lo tanto el coste publicitario que tuvimos que asumir era mucho mayor estas reflexiones que os estoy haciendo no son reflexiones de Álvaro Rico en su momento a lo largo del trámite legislativo se podía ver como determinados organismos el Consejo de Estado la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones hacían reflexiones en este sentido identificaban claramente que el sector de las telecomunicaciones no se veían beneficiados manifestaban sus dudas y sus preocupaciones sobre el impacto que esta medida podía llegar a tener para el sector y sobre todo comentaban que había determinados agentes propietarios de publicidad online y propietarios de publicidad en otros espacios que estaban exentos del pago de esta obligación esto mismo ocurrió en el trámite parlamentario donde diversos partidos políticos incorporaron una serie de enmiendas manifestando su desencuentro con esta obligación para el sector de las telecomunicaciones y su preocupación sobre el impacto que podría llegar a tener para el sector pero no solamente esto si nos miramos también como está articulada la ley la ley establece y obliga que los operadores de telecomunicaciones tienen que pagar ese 0,9% pero no sobre los ingresos sobre los que se ven beneficiados sino sobre todos los ingresos que obtienen los operadores de telecomunicaciones esta forma de regularlo es una aborracción desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista técnico bueno pues con todo esto si analizamos las aportaciones que actualmente están realizando los operadores de telecomunicaciones y que recibe Radio Televisión Española de todas las aportaciones que recibe Radio Televisión Española el 70% lo paga el sector de las telecomunicaciones es decir que no estando beneficiados pagamos el 70% evidentemente ante esta situación lo que hemos hecho los operadores que creemos que se están vulnerando determinados principios de derecho comunitario y constitucionales hemos presentado una serie de recursos estos recursos en el caso del Tribunal Supremo han sido analizados y no ha estimado oportuno elevar una cuestión prejudicial y una cuestión de inconstitucionalidad después de un debate donde hubo votos particulares de tres magistrados sin embargo posteriormente la audiencia no ha pensado así la audiencia ha visto claramente la necesidad de elevar una cuestión prejudicial y una cuestión de inconstitucionalidad luego ahora mismo tanto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como el Tribunal Supremo van a analizar si deben o no deben de pagar y la legalidad o no legalidad de esta norma tristemente este tipo de medidas y este tipo de recursos no se van a resolver en el corto plazo y durante un montón de años vamos a tener que seguir afrontando el pago de este impuesto por lo tanto habría que buscar una solución en el corto plazo nosotros creemos que no es una buena decisión imponer obligaciones al sector de las telecomunicaciones para financiar actividades totalmente ajenas al mismo esto es totalmente contrario al espíritu que en su momento inspiró el marco fiscal de los operadores de telecomunicaciones por eso lo que creemos que es más apropiado es que se derogue se elimine la obligación de tener que realizar esta aportación por parte de los operadores de telecomunicaciones porque creemos que es discriminatorio desproporcionado y totalmente injusto muchas gracias Álvaro pues hay más impuestos no solamente en impuestos a través económicas o la tasa de radio y televisión española sino que además la tasa municipal también grava a las empresas de telecomunicaciones y para hablar de ello está con nosotros Elena Otero Novas que es directora legal regulación y seguridad corporativa de Vodafone se incorporó en 2017 a esta compañía Vodafone como directora de legal regulación y asume también la posición de secretaria del consejo de administración de Vodafone España es abogada del Estado licenciada en Derecho con premio extraordinario por la Universidad Compotente de Madrid y además ha tenido una dilatada experiencia en muchos ámbitos empresariales tanto públicos como privados Elena cuando quieras Muchas gracias muchas gracias primero a Digitales por organizar este evento y por invitarnos a participar y a expresar nuestra opinión muchas gracias Carlos por tus amables palabras de presentación y yo quiero empezar refiriéndome a la historia y al teatro del mundo que nos enseña que las comunidades políticas que prosperan son aquellas en las que el poder político se sujeta de manera efectiva al derecho y digo derecho que no ley porque son cosas diferentes como bien sabemos el derecho decían los jurisconsultores romanos es el arte de lo bueno y de lo justo la ley es fruto del poder político de cada momento y puede ser injusta la historia nos demuestra que en ocasiones ha sido injusta y ha producido efectos perversos por olvidar estas diferencias que vienen de las doctrinas clásicas durante el siglo XX acabamos en los totalitarismos por los excesos del positivismo jurídico y acabamos en la segunda guerra mundial en los horrores de la segunda guerra mundial frente a esto se revuelven los juristas y los hombres de estado se revuelven por ejemplo los padres fundadores de la unión europea se promulga la ley fundamental de Bond de 1949 y con este espíritu de recuperación del principio de que el poder político y el legislador deben sujetarse efectivamente al derecho con mayúsculas se promulga también la constitución española de 1978 dirán ustedes por qué se está refiriendo a temas de filosofía política o el derecho a esta persona que viene de Vodafone para hablar del marco tributario de las telecomunicaciones en la España de 2019 pues porque el conjunto desorganizado permítame que diga incluso disparatado de disposiciones legales reglamentarias y ordenanzas que se han venido dictando en las últimas décadas para regular establecer tributos específicos sui generis para la actividad de telecomunicaciones en nuestro país violenta frontalmente los principios constitucionales básicos de nuestro ordenamiento tributario capacidad económica interdicción de la discriminación interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y seguridad jurídica el sector de las telecomunicaciones está discriminado frente a otros sectores en materia tributaria este conjunto a que he hecho referencia de tributos sui generis viene a suponer cerca del 20% del resultado operativo de las compañías de telecomunicaciones y además lo hace con independencia de los resultados positivos o negativos de los beneficios o las pérdidas de las compañías en cada ejercicio primera vulneración flagrante del principio de capacidad económica hay disparates tales como que financiemos el 70% del presupuesto de RTVE como se ha dicho o que refinanciamos en el impuesto de actividades económicas los operadores móviles el 35% de las cuotas totales nacionales y provinciales o el 10% del total de todas las empresas del país cuando la contribución del sector al producto interior bruto de los operadores de telecomunicaciones de todos los operadores de telecomunicaciones es del 2.9 la desproporción es manifiesta por otra parte hay una discriminación del sector frente a operadores de otros países los operadores nacionales están discriminados frente a los de otros países en el grupo Vodafone tenemos examinado lo que pagamos por tributos específicos propios del desarrollo de nuestra actividad y es de lejos el país de la Unión Europea que más paga incluso duplica el porcentaje respecto del Reino Unido que es el país de la matriz del propio grupo empresarial y que por tanto concentra más elementos de riqueza susceptibles de imposición por otra parte esta catarata de disposiciones legales reglamentarias aprobadas por múltiples administraciones territoriales nacional autonómicas locales más de 8.000 ayuntamientos que además va mutando a lo largo del tiempo tanto en su formulación como en su interpretación por parte de las autoridades encargadas de su aplicación y supervisión en lo que produce es una total y absoluta falta de seguridad jurídica que es otro de los principios constitucionales a los que me refería buena prueba son los miles de litigios que existen que han existido y existen en el sector y que anegan nuestros tribunales de justicia y por otra parte no se les escapa que esta inseguridad jurídica y esta multiplicidad desordenada de gravámenes lo que produce son unas cargas de gestión insoportables para las compañías de telecomunicaciones por doquier este desorden lo que produce son duplicidades impositivas se graba a través de distintas figuras impositivas una misma fuente de riqueza nueva vulneración del principio de capacidad económica y finalmente se producen incluso distorsiones competitivas entre los propios operadores porque en medio de este desorden y este desconcierto según como caiga cada uno pues tendrá una presión fiscal u otra si nos vamos al mundo de las tasas locales concretamente nos encontramos con la famosa tasa por ocupación de bienes de dominio público local de las vías públicas por parte de las redes de telecomunicaciones de la ley de haciendas locales de 1988 que arranca con un 1,5% de los ingresos totales que obtenga el operador titular de redes que en aquel entonces eran fijas en el término municipal y que en un momento dado los ayuntamientos deciden extender a las comunicaciones móviles y como lo hacen pues por el argumento hasta cierto punto peregrino de que las redes móviles se interconectaban con las fijas esto provoca más de 8.000 litigios y es finalmente anulado por el tribunal de justicia de la unión europea en 2002 que dice con razón que a quien se puede grabar por los ayuntamientos es al titular de las redes que atraviesan el dominio público local que atraviesan las vías públicas que se incorporan al suelo al subsuelo de las vías públicas municipales y no a cualquiera que se interconecte que por eso pagará el correspondiente precio al titular de las redes fijas pero después de 2012 los ayuntamientos han seguido aprobando ordenanzas peregrinas para seguir grabando las comunicaciones móviles en algunos casos por el hecho de que los usuarios salen a hablar por teléfono a la vía pública este es uno de los hechos imponibles pintorescos u otro es que las comunicaciones electrónicas atraviesan el vuelo de las vías públicas y por tanto supuestamente el dominio público local incluso las fórmulas absolutamente desproporcionadas que se utilizan en estas tasas han impedido han impedido por su formulación irracional la fusión de los operadores fijos y móviles de distintos grupos de telecomunicaciones nacionales con los desajustes que esta imposibilidad de fusionar las compañías móviles y fijas ocasiona porque por el mero hecho de la fusión se multiplicaba en varios dígitos lo que tenían que pagar por tasa municipal violentando el principio de neutralidad impositiva que rige en materia de fusiones y operaciones de reorganización empresarial porque precisamente se trata de no impedir estas operaciones por meros motivos fiscales que rige en toda la Unión Europea desde hace décadas pero no rige en el ámbito de las tasas municipales en nuestro país si no referimos al sector de las telecomunicaciones en 1987 ya el poder público fue fugazmente consciente de esta situación y cuando promulgó la ley que les voy a leer permítanme por su rabiosa actualidad les voy a leer un párrafo cuando promulgó la ley 15 barra 1987 de tributación de la compañía telefónica nacional de España justificó en su preámbulo el establecimiento de una aportación global anual para sustituir todos los tributos locales con un sistema de ventanilla única diciendo que la pluralidad de sujetos activos exaccionadores la diversidad de ordenanzas locales con la subsiguiente multiplicidad de tipos tarifas y sistemas de gestión contempladas en las mismas el sinnúmero de conductas y acontecimientos que integran los hechos imponibles de las tasas y las contribuciones especiales locales todo ello unido a la circunstancia de que los servicios de la compañía se prestan en la práctica totalidad de las corporaciones municipales y provinciales integrantes del Estado español imponen de manera inevitable la adopción de una solución que respetando los derechos e intereses de las entidades locales propicie el que la compañía pueda hacer frente a sus obligaciones tributarias para con las mismas sin que ello le irrogue una presión fiscal indirecta y unos costes de gestión que convertirían el cumplimiento de tales obligaciones en insoportablemente oneroso para el sujeto pasivo de las mismas la única solución en orden a obtener el fin reseñado es el cumplimiento sustitutorio mediante el abono de una compensación anual en metálico pues bien desde 1987 hasta la actualidad la situación no solo se ha enderezado para el conjunto de los operadores de telecomunicaciones en España sino que ha empeorado y que pedimos y que pedimos ante ello pedimos una nueva visión una reconfiguración del sistema tributario que afecta al sector de telecomunicaciones que lo haga con una visión omnicomprensiva que contemple la integridad de estas figuras impositivas y que lo estructure de un modo coherente y por supuesto de un modo acorde con los principios constitucionales de capacidad económica interdicción de la discriminación e interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica y me congratula que el subdirector de ordenación de las telecomunicaciones esté también coincida con esta necesidad y en materia específica de tasas locales y para terminar pedimos que se observen efectivamente los principios establecidos en el artículo 71.4 de la ley general de telecomunicaciones de 2014 que son los de la directiva comunitaria autorización de 2002 esto es que las tasas municipales sean establecidas de modo no discriminatorio transparente justificado objetivamente y proporcionado a su fin que fomenten un uso eficiente y óptimo de los recursos de acuerdo con su valor de modo que minimice las cargas administrativas que comporta el despliegue que en este momento está absolutamente desincentivado y por supuesto que fomente el despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas y las comunicaciones electrónicas en sí mismo en cuanto piezas esenciales del desarrollo digital del país gracias muchas gracias Elena por lo que hemos podido escuchar todos Colbert fracasó en España porque parece que el sector ha sido desplumado y hay algún grito de protesta Lorenzo hay una hay un cierto consenso en digamos entre todos los ponentes en que la legislación va por un lado y el sector va por otro ¿qué se puede hacer para evitarlo? yo lanzo la pregunta y si queréis participar en un coloquio pues yo creo que es mucho más rico bueno pues sí me da me da la sensación que los operadores de telecomunicaciones no están contentos con el sistema tributario que hay establecido y yo creo que pero no hay que quedarse en la crítica en la mera crítica porque como ya se ha dicho cualquier sujeto tributario pues no está contento con el tributo que se le aplica y siempre va a intentar dentro de la legalidad tributar lo menos posible yo creo que hay gain más allá ¿por qué hay este carácter tan crítico con el sistema tributario de las telecomunicaciones? y es aparte de diferentes cuestiones que se han mencionado incoherencias del sistema tributario es un sistema tributario bastante complejo con numerosas figuras tributarias y generan distorsiones por la propia aplicación ya se ha mencionado incluso alguna de ellas de que se ha evitado procesos de concentración intraempresarial como consecuencia de aspectos tributarios o la propia distorsión de la competencia que a veces los efectos tributarios pueden producir los tributos no son recaen son una serie de operadores cada uno diferente y según recaiga un operador otro puede tener unos efectos u otros ya se ha mencionado y por tanto aparte de esas descoordinaciones incoherencias que puede tener el propio sistema tributario hay que analizar el sistema en su conjunto es un sistema complejo que genera importantes costes de gestión numerosos conflictos judiciales y que por tanto hay que echarle una pensada y no solo el sistema tributario entendiendo la definición clara de tributo sino el conjunto de obligaciones es acciones parafiscales que un operador de telecomunicaciones tiene que hacer frente por prestar su actividad nos centramos porque el foro es del sistema tributario habéis mencionado analizado muy en detalle determinados tributos pero el operador también tiene otras cargas importantes como puede ser la contribución al servicio universal que lo realiza todo el sector en función de su cuota de mercado los gastos que tiene que incurrir el operador por la conservación de datos de carácter personal para atender a requerimientos de los agentes facultados de la policía judicial de los jueces los temas de interpretación legal de las comunicaciones son costes que se van sumando al conjunto de la actividad que no tienen carácter puramente tributario pero que si tienen un carácter parecido y que supone al final que el operador el sector en su globalidad tenga que abordar un conjunto de costes y que dificulte una mejor prestación de los servicios y la realización de inversiones por tanto hay que hay que analizarlo todo es un conjunto yo estoy de acuerdo en que hay que coger el sector y analizar todo tipo de costes tributarios y parafiscales que graban al sector de las telecomunicaciones como ya he dicho el régimen tributario que era el mismo establecido es antiguo no se ha adaptado a la realidad del mercado y contestando directamente al comentario que realizabas la legislación yo creo que afortunadamente siempre va un poco después de la realidad socioeconómica la realidad avanza y solo cuando hay problemas o es necesario llevar a cabo una definición de derechos y obligaciones es cuando las autoridades públicas empiezan a regular tendría que ser así en la mayoría de los casos y en el caso del sistema tributario eso es palmario no solo porque como he dicho el mercado está cambiando radicalmente sino porque el sistema tributario desde el punto de vista de su definición legal está muy por detrás de la actualización que a nivel principal se ha realizado de este sector por tanto vuelvo a insistir en que es necesario llevar a cabo una reconfiguración una pensada en su globalidad de todo el sistema tributario y todos los costes que repercuten al sector y yo creo que ahora es el momento adecuado con la incorporación de un nuevo código de la elaboración de una nueva ley general cuando es necesario realizar un debate sosegado entre todos los agentes intervenientes en el sector para analizar cuál es este sistema que debe ser reconfigurado yo entiendo que debería ser un sistema mucho más sencillo aprovechando un párrafo que ha leído Elena que como ha dicho está de rabiosa actualidad es decir no puede ser que el cumplimiento de nuestras relaciones tributarias se traduzca en un importante coste de gestión y en una clara inseguridad jurídica que eso es un poco las notas que han dominado el sistema tributario español de las telecomunicaciones hay que analizar su globalidad no hay que hacer una política de añadir capas sobre lo que ya ha establecido y hay que reestudiar un poco todo el sistema y por tanto en ese momento es cuando conseguiremos que la ley se adapte la mayor mayoría posible a la actualidad y al mercado que hemos dicho Yo añadiría a lo ya dicho no solo es injusta y discriminatoria la situación no solo desincentiva el despliegue de redes lo cual sería suficientemente grave per se cuando estamos a las puertas de la necesidad de empezar a desplegar con miras al 5G sino que además todas estas capas de la cebolla que decíamos que se han ido añadiendo lo han sido en una época de bonanza de los operadores de telecomunicaciones o pensando en aquella época de bonanza y ahora nos encontramos con que esa época ha pasado los ingresos de los servicios de telecomunicaciones los ingresos minoristas no han dejado de extender los precios no han dejado de extender y los ingresos totales del sector tengo por aquí alguna cifra no ha dejado de extender ya que las tengo para que se vea que esto no es un llorar por llorar sobre el descenso de precios pues me remito a las estadísticas nacionales de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia o a las que publica la Comisión Europea en el ámbito europeo pero en un último informe de Deloitte sobre 20 años de liberalización en España se hablaba de un IPC en estos 20 años general de más 53,59% y el IPC TIC es de menos 22,87% esto no se ha absorbido con la entrada de los operadores en nuevos servicios como son los de comunicación audiovisuales por ejemplo o con el mayor consumo de datos de los usuarios porque la bajada de precios ha sido impresionante y no ha podido absorberse de forma y manera que según la CNBC por todos los conceptos los ingresos totales de los operadores en España en 2007 fueron de 44.000 millones y en 2017 de 34.300 millones por tanto los ingresos del sector no son los que eran cuando se establecieron estas capas de la cebolla la inversión además de los operadores no ha podido descender porque la necesidad de conectividad es cada vez mayor el consumo de datos es cada vez mayor las innovaciones tecnológicas suceden y las nuevas tecnologías cada vez a mayor velocidad y se mantiene constante entre 4.500 y 5.000 millones de euros anuales según los datos de la CNBC y además como cada vez es más acelerado el ritmo inversor cada vez es más difícil amortizar estas inversiones lo cual es un nuevo impacto sobre los resultados de los operadores conclusión el sector de las telecomunicaciones vale desde 2012 a 2017 ha perdido el valor lo que vale se ha reducido en prácticamente la mitad estas son las estadísticas sobre pérdida del valor del sector en Europa de Blumer según la cita de expansión en una noticia publicada hace breves días de 234.000 millones que valía el sector en Europa a 133.000 millones que vale el sector en Europa en la actualidad en 5 años mientras que en Estados Unidos y en China el sector ha incrementado su valor según explica este mismo artículo y lo explica precisamente planteándose así es como vamos a entrar en Europa en la carrera por el 5G así es como vamos a entrar entonces yo pregunto ¿de verdad queremos seguir penalizando en términos tributarios al sector de las telecomunicaciones cuando queremos entrar en el 5G y en el desarrollo digital del país? En este contexto el impuesto digital ¿cómo afecta al sector? ¿Quién se lanza? Álvaro Bueno el impuesto digital como todos sabemos después de lo que ha ocurrido la semana pasada está parado ahora mismo está parado Don Nato impuesto digital Sí el impuesto digital nosotros lo que pensamos y lo que creemos es que en relación con el impuesto digital todos aquellos agentes que forman parte del ecosistema fiscal ecosistema digital deberían de estar de alguna forma contribuyendo y financiando fiscalmente este ecosistema digital y que por lo tanto todas las empresas y todos los agentes digitales deberían de hacer el frente al pago de las obligaciones tributarias dicho lo cual nosotros estimamos oportuno que aquellas empresas que actualmente no están cumpliendo con obligaciones tributarias en el territorio español cumplieran con esas obligaciones y tuviéramos un terreno de juego un plano de juego idéntico para todas aquellas que sí que estamos cumpliendo con dichas obligaciones por lo tanto el impuesto digital parece que es un primer paso hacia un objetivo final de que las empresas paguen impuestos allá donde dichos impuestos donde dicha actividad se está realmente realizando y por lo tanto parece que es una buena forma de ir poco a poco acercando esa obligación de todas las empresas de todos los agentes de contribuir fiscalmente allí donde se está generando la actividad y los beneficios María ¿algún comentario? Sí yo cuando comentaba Álvaro el tema de la televisión y se refería a la exposición de motivos hay que tener muy presente que las exposiciones de motivos forman parte de la ley tanto como el articulado y en el caso del impuesto digital uno empieza a leer el articulado tanto de las propuestas comunitarias como del proyecto de ley y bueno pues se tranquiliza porque el objetivo es grabar en España al que genera valor pero sin embargo no tributa por ese valor y después la norma ya se estropea se estropea porque se pretende resolver una situación de discriminación y se termina generando una situación de super discriminación porque muchos los que generamos ya valor en España ¿por qué? porque prestamos nuestros servicios aquí y además no los podemos prestar en ningún otro sitio y estamos perfectamente localizados e identificados pues ya pagamos nuestro impuesto sobre sociedades por ejemplo ¿no? por ir al impuesto directo sin embargo las compañías extranjeras no localizadas generan valor aquí tienen usuarios aquí pero no pagan sus impuestos y yo creo que que en el caso lo he comentado alguna vez en el caso del impuesto digital las cosas se han hecho de prisa ¿no? y no vale no vale compensar que hay una propuesta comunitaria porque la Unión Europea también se equivoca hace muchas cosas bien y en el ámbito de la fiscalidad particularmente hace muchas cosas bien y gracias a que tenemos el Tribunal de Luxemburgo ¿no? para poder para poder recurrir en última instancia pero la Unión Europea yo creo que aquí se ha equivocado aquí teníamos que haber ido todos los países de la mano hemos ido a nivel OCDE todo el proyecto BEPS es un proyecto que si uno mira hacia atrás es de los que más deprisa está yendo de los que más ágilmente se está construyendo porque era imprescindible era necesario en el caso de España cuando uno analiza todas las medidas BEPS España ya se había adelantado en muchísimas de ellas íbamos muy por delante pues con los híbridos con el gasto financiero entonces lo que yo creo que tenía que haber ocurrido es que España y el resto de los países comunitarios tenían y tienen y tienen realmente que impulsar la continuación de ese proyecto BEPS para que el impuesto digital se apruebe se apruebe en unas condiciones válidas en unas condiciones legales de técnica tributaria correcta y todo eso nos lleva necesariamente por muy difícil que sea pero a veces las cosas bien hechas son las más difíciles nos lleva a una remodelación y una readaptación completa del concepto de establecimiento permanente y cuando eso ocurra el impuesto digital o el establecimiento permanente digital tendrá ya todo su sentido y alcanzará toda su dimensión en términos pues eso de justicia y de equidad yo también quería añadir un poco en relación a lo que comentabais antes que nosotros a ver no es que estemos contentos o al menos yo no es que esté contenta o no esté contenta con los tributos es que hay que empezar desde abajo es decir hay situaciones que son inasumibles e inaceptables como por ejemplo las dobles imposiciones esa variedad inabarcable de tributos que se hace imposible de gestionar pero también creo y creo que como todo en la vida hay solución entonces las leyes a veces están mal hechas están mal hechas claramente y los que nos dedicamos al derecho lo sabemos y lo sufrimos incluso hay veces que las leyes están bien hechas hay leyes que están muy bien hechas pero hay otras muchas que desgraciadamente están mal hechas pero a lo que voy es que la administración y en este caso la administración tributaria tiene una responsabilidad enorme enorme en resolver esa mala construcción de la norma a través de una interpretación correcta de la norma porque hay instrumentos para interpretar correctamente la norma el tribunal de Luxemburgo es muy bueno en eso el tribunal de Luxemburgo resuelve muchos problemas de IVA defendiendo a capa y espada el principio de neutralidad ¿por qué no se defienden por ejemplo en España problemas serios de IVA por el principio de neutralidad o por el principio de proporcionalidad o por el principio de capacidad económica pero si están en nuestra constitución están en las directivas comunitarias en la jurisprudencia comunitaria la administración española la administración tributaria creo que no da todo lo que tiene que dar como órganos al servicio de los contribuyentes a través de la interpretación ¿por qué cuando uno presenta unos recursos o unas solicitudes de devolución se encuentra de vuelta con que esas respuestas esas resoluciones no es que estén poco motivadas es que muchas veces no están motivadas no están motivadas hay una mera referencia normativa uno ha hecho unas alegaciones bien explicadas claramente explicadas con ejemplos y no reciben nada de vuelta la administración no está devolviendo nada a cambio y si muchas veces la letra de la norma te pone un freno los principios generales sirven para pasar ese freno sirven para sobrepasar ese freno y no lo está haciendo creo que ante una norma imperfecta la administración tiene mucho que hacer para que no sea tan imperfecta y para que se reduzca la litigiosidad y para que no surjan todos estos problemas de inseguridad jurídica y de uno llega un momento en que no sabe qué hacer no sabe cómo explicar las cosas en su casa bueno pues creo que ahí la administración es que siempre ponemos siempre tendemos a poner el peso como debe ser en las leyes en la aprobación de esas leyes por el parlamento en la aprobación exagerada de reales decretos o a través de leyes de presupuestos pero está el día a día el día a día el que el que pasa desapercibido donde la labor administrativa de interpretación es sería esencial y yo no la percibo gracias María comentaba antes el subdirector general que había que hacer una pensada sobre todo el sistema fiscal que grava a las telecomunicaciones yo supongo que también habría que hacer una pensada sobre eso que se llama la unidad de mercado que ha hecho referencia antes Eduardo Serra ¿tenéis muchos problemas como sector a la hora de aplicar a legislaciones comunitarias o de los ayuntamientos? la de los ayuntamientos bueno ya me he referido me cojo el testigo más de 8.000 ayuntamientos cada uno con sus ordenanzas yo me he referido a la tasa por ocupación del dominio público que esa en sí misma ha generado miles de litigios y que es variopinta en sus distintos ayuntamientos en cuanto a definición del hecho imponible en cuanto a medición de ese hecho imponible de la base imponible y de la cuota en cuanto a plazos etc y controlar ese caos en más de 8.000 ayuntamientos por no referirnos a los impuestos ecológicos o de otro tipo de las comunidades autónomas es ciertamente complejo mismo el impuesto de transmisiones patrimoniales que se cobra por las concesiones de espectro radioeléctrico antes se cobraba de manera unificada y ahora se cobra por cada comunidad autónoma lo cual vuelve a añadir complejidad a algo que hace unos años era sencillo o sea que hemos ido empeorando en la complejidad y ciertamente esto supone unas cargas más allá de las fiscales añadidas a nivel de gestión que también debemos computar y que son un obstáculo al despliegue de redes de comunicaciones es frente a lo que quería luchar esa ley de 1987 que se hizo para Telefónica se mantiene para las tasas municipales para Telefónica pero no se ha extendido al resto del sector y el resto del sector seguimos en este caos y eso es un obstáculo absoluto al despliegue de redes como decía en vísperas del 5G y es contrario por supuesto a los principios de las directivas comunitarias que lo que persiguen es el despliegue de redes que es en buena lid lo que debería perseguir el poder público español y por ejemplo es yo sé motivo de preocupación para la Secretaría de Estado encargada de las telecomunicaciones el subdirector general así lo ha dicho y ellos saben que esto es uno de los frenos para el despliegue de redes en nuestro país que no podemos permitirnos Álvaro ¿un comentario? Creo que la excesiva fiscalidad que tenemos ahora mismo la excesiva presión fiscal que tenemos ahora mismo en el sector de las telecomunicaciones como muy bien estaba comentando Elena pues nos está drenando de importantes recursos que podemos destinar a las actividades importantes a las actividades del día a día nuestra por ejemplo ahora mismo los operadores que estamos aquí sentados en la mesa hemos apostado por un despliegue de fibra en todo el país ese despliegue de fibra en todo el país es un ejemplo a nivel mundial ahora mismo tenemos un despliegue de fibra donde yo te diría que tenemos desplegada más fibra que el Reino Unido que Italia que Francia que Alemania y que Portugal de forma conjunta somos el tercer país desplegando fibra a nivel mundial después de Corea y después de Japón evidentemente esta elevada presión fiscal no nos ayuda a llevar a cabo el objetivo que tenemos todos los operadores no solo de seguir desplegando fibra y poner a España en la cabecera de despliegue de fibra a nivel mundial sino que ralentiza el objetivo que tenemos de llevarlo a cabo me preocupa mucho también y cuando estaba viendo las cifras por ejemplo de la aportación de RTVE me llamaba mucho la atención la aportación de esos 1200 millones de euros que hemos venido aportando a RTVE ¿qué podríamos haber hecho si esos 1200 millones de euros los hubiéramos aportado a I más D más I por ejemplo tan importante para seguir manteniendo la competitividad podríamos haber hecho muchísimas más cosas podríamos haber sido más competitivos podríamos haber seguido lanzando productos y servicios mucho más competitivos luchando contra los ETTs que están lanzando y que están invirtiendo en I más D entonces yo creo que deberíamos de alguna forma revisitar esa presión fiscal como comentaba antes el subdirector replanificarla que podamos llevar a cabo también nuestros planes los planes que diseñamos inicialmente los operadores de telecomunicaciones y que permanentemente se ven alterados por la aparición de nuevos impuestos de alguna forma debería haber cierta estabilidad para que no se vean alterados Gracias un comentario llevamos un poco mal de tiempo queda un par de minutos escasos no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta por ahí hay dos no da tiempo para más dos preguntas Buenos días soy Víctor Carlos Otelo yo secretario de Estado de Telecomunicaciones de 2012 al 16 trabajando con Lorenzo Abello y como decía Lorenzo que había que proponer alguna cosa y dado que estamos en una asociación empresarial por poner un par de tareas una el problema de la tributación efectivamente en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es un clásico todos estos años hace 5 o 6 años la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones le propuso al sector una simplificación radical de los impuestos locales aprovechando que Antonio Beteta estaba haciendo una reforma importante en aquel momento el sector no se puso de acuerdo y nosotros que éramos interlocutores con Hacienda Hacienda nos dijo oye mira si estos no quieren pues no vamos a abrir este melón lo digo porque ese melón puede que se abra en pocos meses y va a haber una renovación importante en las administraciones nunca habíamos tenido tantas elecciones juntas y yo creo que el sector tiene que tener esas propuestas porque no solo es la administración la que tiene que tenerlo tiene que tener esas propuestas claras y luego hay una parte sin ser muy corporativo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones hemos hablado aquí habéis hablado de algunos disparates a ver los ailos suelen venir de presidencia no de industria la tarea la tarea para esta asociación es ganar peso político porque hasta ahí no llegamos los de los ministerios sectoriales gracias gracias Víctor no sé si tenéis algún comentario autogestión del sector no puedo más que suscribir la palabra pero por ahí una pregunta y es que tenemos por ahí una pregunta por favor que sea breve y luego y acabamos contigo y ya está buenos días lo primero agradecer a la administración la presencia y estar entre comillas aguantando el chaparrón y cuando digo administración llego incluso hasta la presidencia por hacerlo extensivo al pasado pero quería hacer un comentario y una pregunta el comentario es que he escuchado aquí que la legislación es la que hay bueno pero tenemos que trabajar para cambiarla y tenemos que si resulta ser difícil cambiarla al menos mejorar los aspectos de divulgación de explicación de comunicación al respecto de por qué es la que es y cómo hacerla más tragable a falta de otro adjetivo y pregunta como una persona que lleva pues más de 30 años en el sector y donde ve el acumulado de imposiciones impuestos tasas que tiene el sector servicio universal subvención a televisión española dominio público IAE etcétera etcétera aparte de todos los impuestos societarios como cualquier otra empresa lo que sí es cierto es que hemos de reconocer que es un sector deflacionario como aquí se ha dicho claramente damos cada vez más por menos es un sector que sus eficiencias internas ya las ha alcanzado vías compras y adquisiciones consolidación donde no pesa más de unas 50.000 personas en el sector pero supone como carga o generación de empleo pero supone el 3% del producto interior bruto pero es un sector que arrastra a otros asociados como es el de los proveedores que son aquellos que tienen la capacidad en función de lo bien o mal de la presión más o menos que reciben sus clientes los operadores de telecomunicaciones de empujar ese I más de que se decía y que motivará empleo para los abogados los economistas y los ingenieros de las generaciones que nos seguirán la pregunta sería porque seguro que existen estudios por parte de la administración comparados que otro sector y por tanto la respuesta puede ser incluso rápida que otro sector tiene el mismo grado de entrantes competidores desregulados y que otro sector tiene el mismo acumulado porcentual sobre la facturación de impuestos gracias muchas gracias una respuesta si bueno a ver la realidad de operadores nuevos entrantes desregulados no es una cuestión solo del sector de las telecomunicaciones quizás es uno de los primeros sectores donde se sufrió o donde se experimentó esa circunstancia pero es una realidad que se está imponiendo en muchísimos sectores económicos y bueno pues recientemente ha estado la guerra del taxi donde se aprovechan de asimetrías regulatorias para obtener ventajas competitivas unos u otros no voy a entrar en la guerra del taxi mucho menos por tu bien por mi bien pero es una realidad que se va imponiendo en muchísimos sectores económicos porque una de las realidades que proporciona este sector precisamente es que se está cambiando la realidad por la innovación tecnológica se están creando nuevos modelos de crecimiento económicos en muchísimos sectores económicos entonces es una realidad que se va a ir reproduciendo en muchos mercados y respecto a la realidad ya he mencionado varias veces que es necesario reconfigurar el sistema y que tenemos que tenemos que ir a un diálogo entre todos porque están surgiendo continuamente nuevas ideas tributarias por ejemplo un tema que nos preocupa desde la Secretaría de Estado y nos preocupa por el efecto que se ha comentado de que nuestra finalidad es generar un interés general y este interés general se traduce en que exista un sector competitivo un sector que preste servicios al ciudadano a ser posible con los menores precios pero manteniendo la solvencia del sistema y para garantizar eso figuras como las nuevas impuestos medioambientales antenas de telefonía móvil que empiezan a generalizarse en distintas convenidades autónomas pues a nosotros nos preocupa porque eso supone de traer valor al sector y que el sector no pueda abordar las inversiones por ejemplo en 5G y en otro tipo de redes o la prestación de servicios yo creo que como ha comentado Víctor Cabo Sotelo quizás en aquel momento el debate no se pudo plantear en toda su intensidad yo creo que ahora estamos en un momento adecuado para plantear ese debate y por eso me vanagloria que se hagan actos como este donde el sistema tributario español de las telecomunicaciones se pueda poner en primera plana muchas gracias una última pregunta ya estamos fatal de tiempo breve por favor sí buenos días soy Manuel Olea soy inspector de Hacienda en la agencia tributaria y un poco por alusiones del último comentario de María no podía dejar el hecho de que estés solo allí en las quitas no significa nada no podía dejar yo de de entrar al trapo y de y de hacer bueno pues una una reflexión la agencia tributaria la inspección de Hacienda en general en los procedimientos de aplicación de los tributos no es libre de interpretar está sometido como todos sabéis a una serie a una relación de pronunciamientos vinculantes que te obligan en la interpretación de la norma es decir tenemos una dirección general de tributos cuyas consultas nos vinculan a la hora de interpretar existen también resoluciones de los tribunales económicos administrativos unificación de criterio la doctrina reiterada unificación de doctrina y las sentencias del tribunal supremo la jurisprudencia solo cuando no tenemos ninguno de estos pronunciamientos tenemos la libertad de interpretar de la mejor manera y desconociendo un poco los casos a los que te referías a la falta de motivación a la que haces referencia por supuesto que la agencia tributaria es un deber el que tiene motivar cualquier acto cualquier resolución de recurso que le corresponda por supuesto habrá casos patológicos pero quiero romper una lanza por los compañeros de la inspección que sistemáticamente hacen una buena labor de interpretación que por supuesto están sometidos a la interpretación de la ley al principio de legalidad y a la interpretación y en ella utilizamos por supuesto los principios a los que has aludido en el tema del IVA por supuesto el principio de neutralidad al que has hecho referencia pues es esencial a la hora de interpretar cualquier disposición relacionada con el IVA que se tenga en cuenta entonces bueno quitando un poco los casos particulares o un poco patológicos si quería romper un poco una lanza a favor de la agencia tributaria y de la labor que hacen los compañeros que por supuesto que tienen en cuenta todos estos pronunciamientos vinculantes y cuando no los tienen lo hacen de la mejor eso no quiere decir que no podamos equivocarnos en determinadas ocasiones y ya se encargan los tribunales de decirlo pues en numerosas ocasiones pero hombre si quiero hacer constar que de alguna manera por supuesto que motivamos porque es un deber que se tiene y por supuesto tenemos en cuenta todos los principios a la hora de interpretar la norma pero bueno simplemente como ha sido una comentación como general casi por alusión efectivamente muchas gracias ya vamos mal del tiempo muchas gracias Elena Álvaro Lorenzo y María y por supuesto la asociación gracias a todos aplausos Aplausos ¡Gracias!